...el desafío del gran chaparral americano. Miren la pata derecha, miren el posterior derecho, continúa en el otro en el movimiento, miren la pata derecha, ustedes se dirán cómo ella deja la pata atrás, entonces acá está, que la delincuente, los de los derechos, restan condiciones sanitarias para... Cantaleta del Rancho Viejo, laica de... ...de laica de Long Juan en Sofía de Rancho Viejo. ¡Veas! 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 Con el número 3, María de Luz Ángeles de Chacar, laica de Conce de Gran Castilla en posesión. Con el número 4, Perénope Díezal, Luis Laira, de Cautivo de los Lagos en Carita, Feliz. ¡Veas! 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 ...de Rancho Viejo, registro de Camaquín, 45 meses color castaño, la hija de Don Juan y Sofía de Rancho Viejo, abuel materno, casique de Calamanta, criadora de Rancho Viejo, propietario, criador de Santa Carola, pasta en Santa Carola de Turuá, en el departamento del Valle, monta Ney Arias, cantaleta del Rancho Viejo con el número 2. ¡Veas! 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 De y a los te ¡Gracias! 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 Con el número 4, Penélope de San Luis. Registro de Azocala, 36 meses con Oralazán. La hija de Cautivo de los Grapos en Carita Feliz de la Alegria. Abuelos maternos en Tauro de la Jota. Criador José Darío. Cleves, propietario. Diana. Milena Andrade Guzmán en Azocala de Pitalito Monta. Hermán Garzón. Tenemos pereza, Luis. El Pala de los Tauro de los Grapos en Carita. Theateram de los Tauro de las Salas. El Pala de los Tauro de la Havar, de la Alachtón. ¡Gracias! Adelante. Los Topos de la Cautivo de los Tauro de las Salas. El Pala de Pila. Cerradas en Carita. Los Tauro de las Salas. Los Tauro de las Tauro de las Salas. ¡Gracias! ¡Gracias! El primer movimiento, la potranca número 4, es una buena potranca, es una potranca que la hemos observado, hace bien la rocha, de pronto uno tiene el sostenimiento que tiene la otra dos potrancas a la hora de escuchar la notada y a la otra manera fue el individuo del 8. La potranca de pronto se establea un poco y pierde su condición de la línea de trabajo bastante importante dentro de este proceso. La potranca hoy ocupa el segundo, la potranca número 4, ahora vamos al movimiento de la potranca número 3, es una buena potranca, es una potranca muy prototípica en su conformación, en su nivel de trabajo, pero si la observamos con la potranca, es una potranca más reunida, la potranca que queda por encima de ella, de pronto está despega mucho en la trocha, pero a la hora de romperse la haga, se extiende, se extiende, se extiende, se extiende y se extiende y se extiende y se extiende y se extiende. Y viene la condición de la potranca, es la potranca que es la potranca. Ahora vamos al movimiento de la potranca número 2, y brutalmente es la potranca que mejor nivel ha presentado de manera rey. La potranca, a pesar de que se destapa un poquito con su cabeza, es la potranca que más se hace dormir, y guarda la cadencia, guarda el ritmo, a la hora de romper a la potranca no hace un buen sentido, y muy manejo, y al mismo tiempo manifestando un buen arrego. Para ella, con mucho gusto, el título del menor tono, el proceso de la ley de la Catarina. La votariaosis. La votaria en que la bekos alcaldes se ponen en la noche, ya que tenemos que ver que laÁ. Irons de la presión en la tipación de losре procesos de la de los dos jóvenes, y extiende laodes la đấya. Laока de los prensitos, ¿por qué? De su vez, la carga van a la democrática y la azule rígrada. Y a pesar de que además, la gente no tiene un buen arrego. La paz, la gente no está cambiando a los pasos de la sociedad, aunque nadie se ha komplizando a el partido. en este momento que vienen a continuación los otros procesos de estrellamiento categoría número 20 señores de luces categoría número 20